Desesperados dejaron todo para correr hacia las calles. Así reaccionaron los habitantes chinos a los dos sismos que sacudieron el noroeste y suroeste del país en 24 horas. El primer movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6.4 grados y ocurrió en la provincia de Yunnan, cerca de la ciudad de Dalí. Dos personas murieron y otras 17 resultaron heridas. El gobierno provincial dijo que algunos edificios se habían derrumbado y otros habían resultado dañados. Asimismo, 20.000 personas fueron evacuadas y varios durmieron en las calles por temor a las réplicas. El otro sismo de 7.3 grados afectó el sur de Qinghai y se registró a unos 10 kilómetros de profundidad. Sin embargo, no hubo informes inmediatos de víctimas en el área remota. Tanto la provincia de Qinghai, en el noroeste de la meseta tibetana, como la provincia de Yunnan, son propensas a los terremotos. El peor terremoto en China en los últimos años ocurrió en el 2008. El sismo de 7.9 grados acudió la provincia de Sichuan y dejó 87.000 personas muertas o desaparecidas.